Se que hoy tomas de tu última decisión Te has pensado todo, no merezco el perdón Te pido que me escuches Oh mi amor Me brindaste poco, mucho de tu pasión Te he pagado mal, acepto yo y mi error Dime como puedo Volver a ti amor Que puedo hacer para inventar este error Se que una disculpa no repara este amor Te pido que perdones A este corazón Se que hoy tomas de tu última decisión Te has pensado todo, no merezco el perdón Te pido que me escuches Oh mi amor Sé que no merezco yo tu perdón Sé que fue por causa de mi error Sé que lastimé yo tu corazón No puedo vivir con ese dolor Te pido que regreses De nuevo aquí amor Sé que no merezco yo tu perdón Sé que fue por causa de mi error Sé que lastimé yo tu corazón No puedo vivir con ese dolor Te pido que regreses Te pido que regreses De nuevo aquí amor Se que hoy tomas de tu última decisión Me has pensado todo, no merezco el perdón Te pido que me escuches Oh mi amor Me brindaste poco, mucho de tu pasión Te he pagado mal, acepto yo y erro Dime cómo puedo Volver a ti amor ¿Qué puedo hacer para enmendar este error? Sé que una disculpa no repara este amor Te pido que perdones A este corazón Sé que hoy tomaste tu última decisión Me has pensado todo, no merezco el perdón Te pido que me escuches Oh mi amor Sé que no merezco yo tu perdón Sé que fue por causa de mi error Sé que lastimé yo tu corazón No puedo vivir con ese dolor Te pido que regreses De nuevo aquí amor Sé que no merezco yo tu perdón Sé que fue por causa de mi error Sé que lastimé yo tu corazón No puedo vivir con ese dolor Te pido que regreses Te pido que regreses De nuevo aquí amor Te pido que regreses Te pido que regreses Te pido que regreses Gracias.